¿Y en quelque forma? Jejejeje. ¡Mírate! Te ves ridículo. Jejejeje. ¡Mírate! ¡Cállate, Chara! ¡¿acaso nos viste cara de niña!? Marica! Marica! Chara Traba Chara Traba Chara Traba Chara Travesti Chara Travesti Chara travesti Chara travesti Hacia el traba Hacia el traba Hacia el traba Hacia el traba Hacia el travesti Hacia el travesti Arriel travesti Arriel travesti Arriel con vestido Chara con vestido Con travesti Soy fabulosa Soy más hermosa que Arriel Soy suculento ¡Ay, Crochara!